Es la historia de Juli, un hombre muy pequeñin La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Por el pueblo donde nació y un viejo me la contó La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Era tan grande su complejo, de ser tan feucho y pequeño Que un día sin pensarlo más, la vida se quiso quitar Más fue una suerte que lo viera aquel señor Que fue corriendo y del puente lo quitó Aquel hombre le explicó y le hizo comprender Que en la vida hay algo más, es muy fácil de explicar Aquel hombre le dijo así, el mundo me intenta exigir Porque entonces no podrás ver, cosas que te harán comprender Y tú verás que en la vida hay algo más Es el amor que tú mismo has de buscar Y tú verás que en la vida hay algo más Es el amor que tú mismo has de buscar Ha, 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 ha Ha, ha, ha Gracias por ver el video.